La mística está entre nosotros y creo que eso es un dato no menor de este momento que estamos viviendo. Hay mística porque hay patria y hay patria porque hay mística. Finalmente La Plata se rindió y Cristina en su ciudad natal triunfó. Y eso nos llega de alegría. La Plata es una ciudad difícil y gorila con ella sola. Bien. Voy a empezar contando una pequeña anécdota. Siendo fiscal en una escuela grande de la ciudad, fiscal, aclaro, por la lista de Carlotto, no la de Obrera, que es el traidor que cortó boleta con Denervais en el 2009, se acerca una joven a la mesa y dice, tengo 17 años, cumplo 18 antes del 23 de octubre, acá está mi documento, me tienen que incorporar al padrón y una vez que bote tengo que poner la impresión digital al lado de la línea del padrón. Estaba entenamente informada, maravillosamente informada y dispuesta a ejercer un acto de ciudadanía que tiene mucho que ver con esto que decía María Pía, que decía Guillermo, que tiene que ver con esta profundización de la concepción de la democracia, de la construcción de la democracia, de la construcción de ciudadanía y de que cada uno de nosotros y sobre todo de los jóvenes sean conscientes de que son sujetos de derecho y a la vez son ciudadanos y que tienen que pelear por el ejercicio de ese derecho. Me pareció maravilloso la alegría con la que venía a presentarse en sus hermosos 17 años, ¿no es cierto?, a ejercer un derecho que muchas veces nosotros, los conflictos más veteranos, no supimos defender. La provincia de Buenos Aires, voy a decir una cosa absolutamente obvia, es crucial en cualquier resultado electoral. Y en esto de la construcción política, en esto de la profundización de las transformaciones, en esto de el pueblo como actor protagonista de su destino, la provincia de Buenos Aires juega un papel crucial. Y en esto de la conducción de Cristina en nuestro movimiento, en este movimiento que se está reconfigurando, que se está construyendo y se está definiendo, en la provincia de Buenos Aires también es muy importante. Y voy a decir lo siguiente, la lista de diputados provinciales, que fue absolutamente construida por Cristina, tiene una perspectiva y un sentido de construcción estratégico importantísimo, porque apunta a destruir uno de los muros de la dominación económica y política en la provincia de Buenos Aires, que es lo que se llama la diputadora, que es la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la cual se consignan parte de la gobernabilidad de la provincia, entre radicales y estos peronistas satánicos, ¿no es cierto? Como diría la revista Barcelona. Y en eso me parece que es muy importante vincularlo con esta preocupación que nosotros tenemos y que tiene que formar parte de nuestros debates, que es la perspectiva política, la construcción política, el futuro, cómo vamos a transitar el camino de aquí al 2015 y qué nuevos liderazgos nosotros tenemos que propiciar desde este espacio. Y vamos a tener en la provincia de Buenos Aires una lucha importantísima, ¿no es cierto? En las cámaras de diputados y de senadores, porque se está estableciendo una nueva forma de gobernabilidad, uno generalmente cuando usa la palabra gobernabilidad le produce un cierto escozor, ¿no es cierto? Porque la vincula con el mantenimiento del estatus quo, pero nosotros tenemos que crear, y creo que desde el gobierno nacional se está creando una nueva gobernabilidad, que es la gobernabilidad con el protagonismo popular. Y eso me parece que es destacable. Y me parece que en la provincia de Buenos Aires, la nueva realidad que se está creando, con Mariotto como vicegobernador, con Scioli que sacó menos votos que Cristina, que era algo por lo cual nosotros estábamos intensamente preocupados, porque mirábamos a la construcción del 2015, estamos transitando, estamos en este 2012, estamos empezando a transitar un camino en un lugar que es estratégico para la construcción de poder en la Argentina, como es la provincia de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa Húmeda, pero también en la provincia más industrializada, la que aporta, por ahí estoy desactualizada, más de un 60% del producto público nacional. Entonces me parece que en ese sentido, la construcción y el aporte, ¿no es cierto?, del nuevo protagonismo popular, de la visión estratégica de Cristina en cuanto a la conformación de las listas y de la fórmula gubernamental, y en cuanto al crecimiento de los sectores, que no siendo del PJ ni del Frente para la Victoria, aportan a este modelo, es una construcción en la cual nosotros tenemos que fijarnos, tenemos que teorizar y tenemos que aportar líneas de construcción que permitan avanzar hacia el 2015. Obviamente que estamos disfrutando este momento como nunca antes, somos felices, no solamente estamos alegres, la alegría es importante, es necesaria, pero la felicidad, en mi modo de ver, es algo más profundo, más consustancial a la condición humana, y en ese sentido me parece que no lo mediemos, transitemos con alegría y sobre todo con felicidad, este momento, porque eso nos va a permitir pensar mejor, ser más lúcidos y estar más cerca de nuestro pueblo, que en este recuento de fuerzas que fue en las primarias del domingo pasado, nos dio una lección, nos demostró que silenciosamente estaba acumulando conciencia política para respaldar este modelo, que lo sacó del infierno, que lo está llevando en la ciudad de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!